En este momento le está sucediendo a Israel lo mismo que le pasó a Ucrania, se tienen que prestar dinero y es que la factura de guerra de 48 mil millones de dólares que se está gastando el gobierno en este momento para pelear en territorio palestino obliga a que necesiten financiarse con deudas. ¿De quién se están prestando dinero? Vamos a comentarlo. Mientras el ejército israelí se adentra en Gaza con el objetivo de desarraigar a Hamas desde estas declaraciones que hizo Benjamín Netanyahu el 7 de octubre cuando se realizaron los ataques, los costes militares que se están acumulando rápidamente, incluso durante la propia tregua humanitaria de cuatro días, están generando una situación bastante complicada en el estado judío y esto en manos de mercados de bonos, según lo está reportando el medio Bloomberg. Es decir, esto va para largo. De hecho, la guerra, según dice el propio Ministerio de Finanzas, está costando a la economía unos 270 millones de dólares al día. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, esto tendría un costo final de unos 48 mil millones de dólares. Claro, estamos hablando de un número bastante complicado y además, algo curioso, esto solamente si la tensión no escala a mayores, si esto no se vuelve un tema regional. Y sí, en este caso Tel Aviv va a asumir dos tercios de los costos totales y Washington pagaría el resto, aunque esto tampoco está garantizado. Este tema de las matemáticas fiscales que se están haciendo ahora en Israel, esto significa que el gobierno va a tener que pedir prestado dinero para hacer frente a lo que se está viviendo en este momento, que se dice es el peor conflicto armado en medio siglo, incluso peor de lo que está sucediendo en la propia Ucrania y Rusia, o al menos esto es lo que está diciendo la propia organización de las Naciones Unidas. De hecho, los responsables de esta gestión de los 300 mil millones de dólares de la deuda israelí son conscientes de los riesgos, según Surray el propio medio estadounidense. Los tipos de interés han subido menos en Israel que en muchas economías ya desarrolladas, por lo que el endeudamiento interno resulta relativamente barato para el gobierno de Israel. El rendimiento de los bonos israelíes a 10 años, por ejemplo, ha subido ligeramente desde el inicio del conflicto. Esto demostraría que no le ha salido tan mala jugada económicamente a Israel. Sin embargo, el problema es que ahora empiezan pues a necesitar más recursos. Debido a esta situación, está hablándose de un déficit presupuestario que es más de 7 veces superior al del 2022, para que se entienda una brecha del 2,6% respecto al PIB. Esto estaría demostrando entonces que lo que necesita el gobierno de Israel es prestarse dinero, y es obvio quién se lo va a dar. Y sí, ya están en conversaciones aparentemente con Estados Unidos, quien de nuevo tendría que pagar de sus propias arcas un tercio del gasto. La pregunta es obvia, ¿qué va a ganar Estados Unidos con esto? Pues lo mismo que ha ganado durante todo este tiempo, que ha estado apoyando a Israel. La presión, o en este caso, la zona de influencia del gobierno estadounidense en Oriente Medio. Acaba de salir al frente la administración de Recep Tayyip Erdogan, que recordemos esto, se olvida muy pronto, que es en este caso miembro del bloque de la Alianza Atlántica y uno de los más grandes aliados de Occidente. Ha salido al frente a decir que Israel estaría pretendiendo anular la solución de dos estados, es decir, que desaparezca el estado palestino, que simplemente no exista. Claro, esto tomando en cuenta que, por ejemplo, Benjamín Netanyahu ha dicho que ellos van a administrar la franja de Gaza por tiempo indefinido. En este sentido, entonces, el propio gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha comentado que, en realidad, Israel no está buscando esta solución de dos estados. Esto, al menos, lo ha declarado el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan. El mismo dice que Israel a nivel institucional se ha dedicado a la desinformación desde el 7 de octubre, intentando convencer al mundo, ocultando la verdad. El principal foco de atención de esta historia es que Israel intenta encubrir en estas acciones la ocupación de Jerusalén, Cisjordania y Gaza y anular la solución de los dos estados. Esto es lo que ha declarado Fidan en la Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica Estratcom. Esto, entonces, demuestra que la tensión entre Turquía e Israel está llegando a unos niveles inimaginables. De hecho, el alto diplomático, asegurado por medio de la desinformación que se está generando a través de Israel, ellos intentan justificar lo que ha sucedido con 14.000 palestinos, de los cuales, como hemos comentado, 6.000 de ellos son niños. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España acaba de convocar a la embajadora israelí en Madrid, Rodica Radiant Gordon, tras las incontables y falsas acusaciones del Estado judío. Así como lo escuchan, más temprano, el canciller israelí Eli Cohen había declarado que los embajadores de Bélgica y España en Tel Aviv, básicamente, iban a ser convocados al Ministerio de Exteriores israelí por las falsas declaraciones de los primeros ministros tanto de España y Bélgica que están apoyando el terrorismo. Esto es lo que ha comentado un alto funcionario de Israel. Ahora, lo que está diciendo el ministro a la cadena de televisión, el ministro español, es que acaba de convocar a la embajadora de Israel en Madrid para que dé explicaciones por estas inaceptables y falsas acusaciones que el gobierno de Israel ha vertido sobre el presidente del gobierno y el primer ministro de Bélgica. El viernes, el primer ministro belga, Alexander de Croo, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitaron el cruce fronterizo de Rafa, ubicado en Egipto y la Franja de Gaza, donde, según una declaración conjunta, pidieron un alto al fuego permanente en el enclave palestino. En este caso, por la parte del primer ministro belga, el mismo ha insistido en esta postura equilibrada sobre Gaza, subrayando que Bélgica condena los ataques terroristas de Hamas y reconoce el derecho de Israel de defenderse. Sin embargo, después le dicen que está apoyando a terroristas. Ahora, en este caso, el gobierno español y también el propio gobierno de Bélgica habían celebrado reuniones antes en Israel, con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y, obviamente, en este sentido tan complicado, los dos líderes se dirigieron a Cisjordania, donde se reunieron con el presidente de Palestina. Aparentemente, esto no le ha sentado nada bien al gobierno, sobre todo tomando en cuenta que ambos países, más España, han empezado a ser un poco más críticos con lo que está pasando en este momento en Israel. Y sí, ahora les han dicho que apoyan el terrorismo. Ahora, la pregunta es obvia. ¿Qué va a hacer España? ¿Qué va a hacer Bélgica? Tomando en cuenta que ambos son países de Occidente, que ambos son miembros de la Unión Europea, que ambos son miembros de la Alianza Atlántica y, se supone, se llevan muy bien tanto con Estados Unidos y deberían llevarse bien con Israel. ¿Esto demuestra que ha habido una respuesta completamente desproporcionada de Israel? Muchos empiezan a cuestionarse por qué está sucediendo esto en Israel, con los que supuestamente son sus aliados. Qatar acaba de confirmar la liberación de varios prisioneros palestinos de Israel. Así como lo escuchan, al menos la situación, si bien no va a terminar reduciéndose porque el conflicto es evidente y esto tiene para rato, lo cierto es que se está cumpliendo parte del pacto, parte de la tregua. Y sí, en este caso el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha confirmado que 39 prisioneros palestinos han sido liberados de las cárceles de Israel en el marco pues de este acuerdo de tregua con el movimiento Hamas, de acuerdo con el portavoz de la entidad Mahet Ansari. El mismo dice entonces que se confirma la liberación de 39 mujeres y niños detenidos en las cárceles de Israel como parte del cumplimiento de estos compromisos. Claro, esta es una buena noticia porque se está cumpliendo con las palabras, pero acá hay algo que es curioso y que debería analizarse. Se supone que Israel no está en este momento teniendo ningún tipo de rehenes o al menos esto es lo que se dice. Claro, para ellos serían entonces encarcelados. No sería un secuestro, sino un encarcelamiento. Pero está hablándose de 39 niños y 39 mujeres. Entonces, no necesariamente se cumple esta perspectiva de que están siendo encarcelados algún grupo subversivo o algún grupo de población que es peligrosa, sobre todo tomando en cuenta lo que se está viviendo en la franja de Gaza. Claro, esto es algo que no se está comentando en este momento, pero que Qatar ha reconocido. Ha dicho cuáles son las principales características de la población que está siendo liberada por parte de Israel. Una suerte de intercambio de rehenes entonces es lo que realmente estamos viviendo, mientras la comunidad internacional se esfuerza en decir que jamás está liberando rehenes y que Israel está liberando presos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, que compartas esta publicación, tu comentario en esta nos ayuda sobre todo a llegar a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.